¿Es necesario responderle a una persona que afirma que Israel es un estado nazi o que implementa un régimen upperheit como en Sudáfrica? Nuestra primera reacción sería enfadarnos y acusar al portavoz de ser otro representante del antisemitismo moderno. De ese mismo antisemitismo que sabe que no es tan políticamente correcto continuar declarando su odio contra los judíos, pero demonizar al judío entre las naciones es aceptado incluso entre algunos políticos, profesores universitarios y entre los que creen ser intelectuales del Medio Oriente. Cuando alguien postea Israel nazi o escribe el estado apartheid de Israel, no está opinando, simplemente está insultando y demonizando a un solo estado. Y da la casualidad que se trata del único país cuna nacional del pueblo judío, en donde los judíos son la enorme mayoría. ¿Qué haces cuando alguien te insulta u ofende a los que tú amas? ¿Le respondes? Uno podría responderle con otro insulto. Podría directamente no prestarle atención y pasar del agresor. O podría preguntarle a los participantes del foro si les parece moral que una persona que fomenta el odio racial se exprese libremente en espacios que pretenden fomentar la coexistencia. Por contrapartida, puede ser que la persona que insulta al estado de Israel lo haga no porque sepa que es apartheid o el nazismo, sino porque cuando se trata de juzgar al judío entre las naciones, cualquier ignorante se cree especialista en la materia. Cualquiera se atreve a expresarse con supuesta autoridad y demasiadas personas se han acostumbrado que es gratis atacar al judío. Esas mismas personas arrastran 2.000 años de experiencia en la materia. Pero analicemos el fenómeno como algo mucho más amplio de lo que aparentemente se presenta. La costumbre de calificar a Israel como nazi o upper hate es parte de las seis tácticas para debilitar y destruir a Israel. Expliquemos. La táctica más primitiva de eliminar al estado judío es atentando contra sus habitantes. El ataque físico. Hasta el año 1973, hasta la guerra de Yom Kippur, los países árabes se atrevieron a enfrentar directamente, ejército contra ejército, al estado de Israel. Desde entonces, la terminante superioridad militar convencional de Israel los amedrenta. Un estado árabe que planifica salir a una guerra directa contra Israel entiende que pagará un precio altísimo por su agresión, incluyendo la posibilidad de perder el trono del gobierno. Siendo así, estados prefieren atacar a Israel indirectamente, entrenando, financiando y apoyando a grupos terroristas como Hezbollah o Hamaz. La lucha simétrica entre Israel y los grupos terroristas es una de las consecuencias de la superioridad israelí. Paralelamente, estados pretenden lograr bombas nucleares como una alternativa a las armas convencionales. La segunda táctica para debilitar y tratar de destruir a Israel es acusándola de violar sistemáticamente la ley internacional. Para eso, nada mejor que explotar la alianza entre países islamofascistas y otros estados poco democráticos para aprobar millares de resoluciones demonizadoras contra Israel en la Asamblea General de la ONU o en el denostado Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La lucha legal se manifiesta con claridad en distintas demandas que se interponen en cortes internacionales o locales contra Israel. Cuando llegan a cortes de justicia, se topan con un problema serio. Israel no viola la ley internacional y son justamente ellos los que aprueban resoluciones en contra de Israel los principales exponentes de las constantes violaciones a los derechos humanos. La tercera táctica es utilizar a los medios de comunicación para demonizar a Israel. Por ejemplo, cuando la prensa repite obsesivamente que Israel ha asesinado cerca de 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, mujeres y niños, durante margen protector en el 2014, repitiendo así cifras que recibieron del Ministerio del Interior que está en manos del grupo terrorista jamás, nos demuestran dos cosas. Primero, que colaboran con mentirosos, ya que al cabo de poco tiempo se comienzan a conocer nombres y apellidos de cada uno de los muertos y la mayoría de ellos eran combatientes armados. Lo segundo, nos demuestran su ADN perezoso, ya que ningún periodista occidental se acerca a constatar que las cifras regaladas a ellos por jamás son ciertas y fiables. Si lo hiciesen, jamás castigaría tal osadía expulsando a corresponsal de su zona de control. La cuarta táctica es robarle la historia a los judíos, más conocido como cleptohistoria palestina. Aquí tenemos algunas de las barbaridades históricas más citadas. La lógica para los ladrones de la historia es convencer a los ilusos que los palestinos estaban en Israel antes que los judíos y que sus derechos son primarios. La quinta táctica es el boicot económico, cultural, académico, diplomático y deportivo. Una de las manifestaciones de dicho fenómeno es el movimiento neoantisemita BDS. La lógica para ellos es la siguiente. Si logramos aislar a Israel y si logramos bloquear las relaciones comerciales y culturales del Estado judío, será más fácil debilitar a Israel para proceder a su erradicación. La sexta y última táctica es la lucha dialéctica. Tomemos el caso del nazismo. Antes de eliminar a los judíos en cámaras de gas, los nazis y otros aliados antisemitas lograron convencer a parte del mundo civilizado que los judíos no eran seres humanos, sino una subraza. Cuando lograron convencer especialmente a su propia población que los judíos eran un virus, le resultó más legítimo y evidente la necesidad de eliminar ese mal. En la actualidad, aquellas personas que afirman que Israel es un Estado nazi o Aperheit intentan el mismo procedimiento. ¿Qué se hace con los nazis? Se los derrota y se los destruye. ¿Qué se hace con un Estado Aperheit? Pues se lo aísla y se lo combate. La táctica dialéctica es importante ya que crea el clima y la legitimidad para traducir pensamientos en acciones. Calificar a Israel como un Estado nazi que hace Aperheit no es una opinión racional. Es una sentencia demonizadora para legitimizar la agresión contra los judíos. Sin embargo, puede que una persona simplemente haya escuchado que a Israel se le acusa de ser un Estado nazi o de hacer Aperheit. Esta persona no intenta ofenderte o atacar a los que amas. O puede que aquella persona que acusó a Israel modifique su tono y ahora cuestione en vez de ofender. ¿Qué le respondes cuando te pide que le expliques por qué la comparación es inmoral? A esa persona le tienes que explicar y las razones deben ser claras y demostrables. Aperheit significa en africans, una variante sudafricana del holandés, separación. Este régimen se instauró oficialmente en Sudáfrica en 1944 y sirve para designar a la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática a terrenos multiraciales en África del Sur y en Namibia hasta 1992. Era practicado en Sudáfrica durante siglos por los colonos blancos de origen holandés, los africaner, contra la población negra de este territorio. Aunque desde la instauración de la colonia del cabo de Gran Bretaña, Irlanda, en 1814, esta actitud racista no había sido apoyada por las normas legales impuestas por los británicos. Asimismo, el abierto racismo de la mayoría de la población blanca de origen africaner no era compartido por la minoría de blancos de origen británico, ni por las autoridades coloniales designadas desde el Reino Unido. Tras las dos guerras de los Boers, la población africaner había luchado para evitar el peligro inglés y había rechazado las medidas liberales de las autoridades coloniales británicas, insistiendo en que el racismo contra los negros era parte de la lucha por la preservación de la identidad nacional africaner, siendo esta la meta esencial de su actividad política. Después que en 1910 la Unión Sudafricana lograse la autonomía interna dentro de la Commonwealth británica, los políticos africaner insistieron en mantener una política de segregación racial de facto, aprovechando el debilitamiento del control británico y emitiendo normas internas para frustrar el desarrollo político y económico de la población negra. Así, la presión africaner impedió otorgar el sufragio a los negros y vetó que éstos asumieran cargos en la administración pública. Todas estas normas segregacionistas y racistas impuestas de modo semioficial por la presión africaner fueron llamadas Pequeño Upper Hate. El objetivo del Upper Hate era separar las razas en el terreno jurídico. Blancos asiáticos mestizos o colored, bantúes o negros, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto. De acuerdo a la ley Population Registration Act, también se pretendía segregar en el plano geográfico, mediante la creación forzada de territorios reservados, los bantustanes, Gruparias Act. Básicamente, la segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, bajo el poder exclusivo de la raza blanca, que era la única que podía ejercer el voto. Además, se prohibían los matrimonios e incluso las relaciones sexuales entre blancos y negros. El propósito de todo esto era conservar el poder para la minoría blanca, 21% de la población, que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar, pero con muchas restricciones. En 1959, con la ley Self-Government Act, el Upper Height alcanzó su plenitud, cuando la población negra quedó relegada a pequeños territorios marginales y autónomos, siendo privados de la ciudadanía sudafricana. Hasta ese momento, Sudáfrica, con sus importantes riquezas mineras y su situación geoestratégica, se había alineado con el bloque occidental. Sin embargo, el sistema racista hizo que, en un momento en que se desarrollaba la descolonización, las presiones de la comunidad internacional se acrecentaran contra el gobierno de Pretoria. En 1960, Sudáfrica fue excluida del Commonwealth. Luego la ONU se planteó implementar sanciones en su contra. En 1972, Sudáfrica quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich ante la amenaza de boicot general por parte de los países africanos. Finalmente, en 1977, el régimen sudafricano fue oficialmente condenado por la comunidad occidental y sometido a un embargo de armas y material militar. Y en 1985, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a los Estados miembros a adoptar sanciones económicas. En todas estas condenas internacionales hubo mucha hipocresía. En el marco de la Guerra Fría, el régimen racista fue visto por Europa y los Estados Unidos como un muro de contención a la expansión del comunismo en África. También Israel tenía relaciones con el gobierno Aperheit de Sudáfrica. Moscú, por el contrario, animó la lucha contra el Aperheit armando a Angola y Mozambique, países cuyos gobiernos prosoviéticos se enfrentaban a las guerrillas subvencionadas por Occidente y apoyadas por Sudáfrica. En el marco de este conflicto, el ejército surafricano hizo diversas incursiones en el territorio de sus países vecinos. El fin de la Guerra Fría precipitó el fin del Aperheit. El presidente Frédéric de Klerk, tras diversas negociaciones con los representantes de las comunidades étnicas del país, puso fin al régimen racista en junio de 1991. En adelante, la población negra recuperó sus derechos civiles y políticos. Este proceso culminó con la liberación de Nelson Mandela, el mítico activista anti-Aperheit que había pasado 26 años en la cárcel y su posterior elección como presidente de la Nueva República de Sudáfrica. Ahora bien, ¿quiénes son los que no dudan en calificar a Israel como un estado Aperheit como Sudáfrica? Y ahora veamos qué dicen los que conocen de cerca el tema. Mítico 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 Empezico Por ejemplo, a few days ago, they made the bus lines only for Arabia. Well, that's in the West Bank. Yes, it's an apartheid country. It gives me flashbacks for South Africa. But do you have separate bus lines here in Haifa for Arabs and Jews? No. So, but in Israel, if we just say within Israel, give me an example of apartheid. In Israel, um, 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 in Israel, can we go further and confirm? Of course. Oh. Okay. Um, an example for me, uh, for being in Israel, for Israel and being a apartheid country is like, uh, the struggle is on Gaza. Um, 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 uh, when, um, Marmara, the ship, the ship, when they, uh, they tried to bring, um, supplies? Yes, when they tried to bring supplies and Israel attacked, they killed, uh, Israeli citizens, who were Arabs and Palestinians, who were, uh, they were, uh, to, uh, to present our, uh, minority there. Mm-hmm. And, uh, there was, uh, Hanin Zodhi, the member of, uh, the Kinese. Mm-hmm. Ah, they also, ah, I don't know how to say it, ah, but there were troubles and they... They tried to charge her with, ah, with... Yes, I think that's an example. No, it's not a crime, but I think that's an example for apartheid. We can have our free will of participating in anything as a Palestinian minority here, and... Do you think, okay, so apartheid really means that there's two separate groups, and each one has different rights. So each one has different laws, different rights, that's what apartheid, and they're separated. No, no, so in this case, let's say it was Dov Khanin, who's Jewish, was the one instead of Zoabi. Do you think it would have been treated differently? No, I think because I don't, I didn't thought of it that way, but I think he wouldn't go in the first place. Okay. Because he didn't, because they invited all the parties to participate, but he didn't, he wouldn't go in the first place, because it's not his party ideology or anything. Okay. In general, demasiadas personas responden como lo hace esta estudiante árabe israelí de Haifa. Ya sabemos, cuando se trata del estado judío, demasiados analfabetos se consideran Einstein. Pero, la mayoría de los seres humanos no ofenden, sino que cuestionan y preguntan honestamente. Vamos a responderles de forma ordenada y clara. A veces, las conversaciones sobre la comparación Israel como estado apartheid se producen de la siguiente forma. Primero, la persona agrede e insulta al estado judío, con todo tipo de epítetos. Entre ellos, Israel es un estado apartheid. Luego, cuando lo frenas contundentemente, el agresor modifica sus formas cuestionando más moderadamente. ¿Cómo lo frenas contundentemente? Depende mucho de tus intereses en ese momento y también de tus capacidades. Las opciones van desde una respuesta cínica. Ahora, ¿estás haciendo un curso acelerado para recibirte de judiófobo y tratas de repetir una de las clases que te enseñaron? Pasando por una moderada, sueles decir cosas inteligentes y hasta parecías una persona íntegra, hasta que abriste la boca hoy. Terminando con un... ¿Tú entiendes que le estás faltando el respeto a los que realmente sufrieron por el upper hate banalizando su sufrimiento? Algunas veces, el agresor se modera justificándose con un... Ok, entiendo que no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Ten en cuenta que el hecho que una planta y un rinoceronte respiren, o que un cochecito de bebé y un Airbus A380 sirvan para transportar seres humanos de un lugar a otro, el hecho que posean alguna cualidad similar, no lo transforman en lo mismo. Y decir que son parecidos suena especialmente ridículo y surrealista. Ahora bien, cuando una persona acusa a Israel de poseer un régimen upper hate, se refieren, muchas veces sin saberlo, a dos comparaciones inmorales a la vez. Por un lado, la situación de los árabes palestinos que poseen ciudadanía israelí y que viven dentro de la línea de cese de fuego de 1949, en ciudades como Yafo, Haifa, Natseret o Umalfagen. Por otro lado, la relación entre Israel y los árabes palestinos de la autoridad palestina en Cisjordania o en Gaza. Afirmar que los árabes palestinos dentro de Israel viven en un régimen de upper hate es tan ridículo como el que emite tal sentencia. Los árabes en Israel, aproximadamente el 20% de la población, poseen exactamente los mismos derechos que la mayoría de la población que es judía y no tienen las mismas obligaciones. Por ejemplo, los jóvenes de 18 años árabes israelíes no tienen la obligación de invertir tres años de su vida en servir en el ejército israelí. Ellos poseen una amplia representación en la Gneset, el parlamento israelí. Poseen jueces, incluso uno de ellos, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Salim Yubran, dictó sentencia condenando a prisión a un presidente de Israel. Los árabes israelíes son representados entre los actores, cantantes, médicos, reinas de belleza y deportistas de Israel. Más aún, los árabes cristianos en Israel poseen un estatus socioeconómico más alto que la mayoría judía. ¿Hay discriminación en Israel? Por supuesto que sí, como la hay en casi todas las sociedades del mundo. Más aún, posiblemente haya mucha menos discriminación que la que solemos ver en países de habla hispana hacia personas de ascendencia indígenas, hacia los así llamados villeros en Argentina, hacia las personas de las favelas en Brasil o hacia los así llamados sudacas o los moros en España. En general, fanáticos acusan a Israel de ser un estado apartheid porque existe una ley del retorno que permite que descendientes del pueblo judío puedan recibir ciudadanía de Israel de forma acelerada, mientras que los árabes no judíos no pueden acceder a tal privilegio. ¿Y cuál es el problema? 18 países del mundo poseen leyes del retorno. Japón o Grecia son algunos de ellos. Más aún, incluso los españoles acaban de aprobar una ley que establece que descendientes de judíos españoles expulsados durante la Inquisición pueden solicitar y hasta recibir nuevamente la ciudadanía española. Cada estado establece de forma autónoma los procesos para brindar ciudadanía. Los descendientes del pueblo griego o japonés desean recibir a sus diásporas ofreciéndoles ciudadanía. Exactamente igual sucede en Israel. Otro de los argumentos utilizados es afirmar que Israel hace apartheid hacia su minoría árabe-palestina, ya que el himno del estado representa a los judíos y lo mismo sucede con la bandera del país. Las banderas y los himnos de los países representan a la mayoría del pueblo que conformó dicho estado. En el caso de Israel hablamos del único estado del mundo en donde el pueblo judío es mayoría. ¿Acaso la bandera y el himno español representan 100% a todos los vascos y a los catalanes? ¿Acaso la bandera de Suiza con su cruz en el centro representa 100% a los musulmanes que viven en ese país? Es importante aclarar este punto. En Israel existe discriminación social al igual que en otros países, y posiblemente exista mucho menos discriminación que en el promedio de los países de habla hispana. El gobierno y sus ciudadanos deben adoptar medidas para reducir dicha discriminación, sin dudas, pero antes de permitir que alguien demonice a Israel por su nivel de discriminación social, debemos exigirle a tal demonizador que trabaje duramente para corregir las a veces tremendas injusticias sociales que se observan en sus países. Con respecto a los palestinos de Gaza, no existe ningún israelí viviendo allí. Israel se retiró de la Franja en 2005, impuso un bloqueo legal tras ser atacado desde 2009, y dicho territorio está siendo gobernado por islamistas de Hamas desde que dieron un golpe de estado contra la autoridad palestina en 2007. Afirmar que Israel impone un régimen de upper hate contra los árabes palestinos de Gaza es lo mismo que argumentar que Etiopía impone un régimen de upper hate contra Cuba. La única diferencia es que aquí se trata de dos territorios fronterizos que se encuentran en guerra. Descartados los árabes israelíes y los árabes palestinos de Gaza, nos quedaría analizar la situación en Judea y Samaria o Cisjordania. Judea y Samaria se dividen en tres zonas. La zona A de control total palestino bajo un gobierno de la autoridad palestina en donde no viven judíos y donde los israelíes tienen prohibido entrar. La zona B es zona periferial en donde los palestinos son autónomos, aunque los israelíes pueden circular por carreteras internas. Y la zona C, el 60% del territorio, está bajo dominio israelí y allí vive un porcentaje mínimo cercano al 5% de palestinos. Son territorios en donde se encuentran los bloques de colonias de Israel o que directamente están deshabitados. Esta división fue acordada por los palestinos al firmar los acuerdos de Oslo B en 1995. Desde hace años, israelíes y palestinos negocian el estatus final de los tres territorios, especialmente la zona C. Judea y Samaria, de acuerdo a la ley internacional, son territorios en disputa. A la luz de lo relatado, detallemos seis diferencias que transforman la comparación Israel-Estado Apartheid en algo totalmente descabellado e inmoral. Primero, hablemos del estatus de los territorios. En el Apartheid sudafricano, todo el territorio era territorio soberano sudafricano. Cada uno de los kilómetros cuadrados de Sudáfrica y de Namibia eran una unidad territorial, por lo que la política discriminatoria se aplicaba hacia distintos ciudadanos dentro de una única unidad gubernamental. En el caso de la relación de Israel con los territorios de Cisjordania, estos territorios no están bajo soberanía israelí y están sujetos a negociación. La inmensa mayoría de palestinos viven bajo un gobierno palestino dirigido por Mahmoud Abbas en los territorios A y B de Cisjordania y el 100% de los que viven en Gaza bajo el gobierno de Hamas. La excepción la vemos en menos del 5% de los palestinos que viven en los territorios en disputa C, una zona cuyo estatus final debería negociarse. Segundo, hablemos de los derechos civiles de las personas. En el Apartheid de Sudáfrica, la ciudadanía de las personas de color fue anulada. Dichas personas no poseían derecho a voto, se prohibían los matrimonios mixtos, no se permitía la libertad de movimiento y existía una segregación física. Frente a este ejemplo, los palestinos de Cisjordania nunca fueron ciudadanos israelíes. Ellos no desean la ciudadanía israelí. Las restricciones al movimiento dentro de Israel o en ciertas zonas específicas son por razones de seguridad y no por motivos raciales. ¿Qué se le va a hacer? A muchos palestinos les gusta asesinar judíos y el Estado de Israel se ve obligado a proteger a sus civiles. No existe, de ninguna manera, prohibición de trabajar en las regiones en donde viven e incluso pueden casarse con judíos. Tercero, hablemos de los servicios públicos. En el Apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador redujo su responsabilidad civil. Los servicios de educación, salud o desempleo que ofrecían a parte de su población eran terriblemente inferiores a las que brindaban a los blancos. En el caso israelí, el 95% de los palestinos viven bajo la autoridad palestina. Los servicios públicos deben ser reclamados a ella. La calidad de vida y de servicios mejora en Cisjordania debido a una política interna y en base a la colaboración con Israel. En el caso específico de Israel, exigirle a Israel que brinde servicios a los palestinos es tan ridículo como obligar a Cuba a servir públicamente a los etíopes. Cuarto, centrémonos en la libertad de movimiento. En el Apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador estableció una división en Bantustans. Impusieron restricciones para los negros. No podían vivir en las áreas blancas, salvo con un permiso de trabajo. En el caso de Israel, la restricción de entrada a Israel, incluido el tema de la cerca de seguridad, está ligada al aspecto de la seguridad y no a razones raciales. Los checkpoints cumplen una función de seguridad y no racial. Fuera de eso, Israel no tiene obligación alguna de permitir que árabes palestinos entren dentro de su territorio. Cuando estas mismas personas quieren salir hacia Jordania o regresar de allí, no hay impedimento alguno, exceptuando una revisión para detectar la entrada de material bélico. Quinto, hablemos específicamente del importante aspecto ideológico. En el Apartheid de Sudáfrica, el régimen discriminador defendía una concepción racista de la antropología clásica. Según esta concepción, los negros eran una raza primitiva e inferior a la blanca, y los blancos deben dominarlos y civilizarlos. En el caso israelí, el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. En su férrea base ideológica no está incluida la colonización ni dominación de otros pueblos, ni su visión de otros como inferiores. Por último, hablemos del así llamado Muro del Apartheid. Se trata de una valla de seguridad que en casi todo su recorrido es de alambre, y que fue construido durante la intifada de Al-Aqsa para evitar los múltiples atentados terroristas que se registraban en Israel. La valla no divide a personas del mismo país que poseen todos ellos la misma ciudadanía y que conviven en paz y armonía, por lo que su colocación sería injustificada. Cuando se exija el desarme de todas las alambradas y muros que existen en el mundo para separar a dos poblaciones diferentes, y cuando los palestinos terminen con sus intentos de asesinar judíos, entonces valdrá la pena sopesar también desarmar la valla de seguridad colocada entre Israel y los territorios de Cisjordania. En síntesis, las personas que insultan para demonizar a Israel, calificándola de ser un estado Apartheid, deben entender que cruzan unas líneas rojas insoportables. A las personas que cuestionan y que merecen nuestro respeto, se les debe responder con las seis razones expuestas. Y si de todos modos estas personas siguen creyendo que aún así se trata de lo mismo, puede ser que no merezcan nuestro respeto. Desde el punto de vista lógico y cronológico, la ideología específica que gestó al nazismo fue anterior al genocidio contra millones de civiles durante la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de la mayoría de los observadores de la época en tomar con suficiente seriedad la ideología nazi fue uno de los motivos más importantes para aquella subestimación fatal que Dietrich Bracher, el reconocido historiador alemán, identificaría como la causa fundamental de los éxitos iniciales del nazismo. Nazi es la abreviatura utilizada que deriva del nombre oficial del partido nazi, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Vale la pena tomar en cuenta que la abreviatura fue aplicada de forma despectiva por sus oponentes políticos. En 1920, Adolf Hitler se asoció en un partido con Karl Harer y Anton Drexler, pretendiendo combinar los fundamentos de dos grandes ideologías rivales del siglo XX, el nacionalismo y el socialismo. El nazismo es una forma de fascismo, una ideología nacionalista del siglo XX que emergió en muchos países europeos entre las dos guerras mundiales, y ganó el control del gobierno en Italia en 1922 y en Alemania en 1933. El término deriva del latín fascis, ad. El fascismo se caracterizó por su desdén por la democracia liberal y por las instituciones centrales de la democracia, el sistema parlamentario, la constitución y la santidad de los derechos del hombre. En su lugar, la figura dominante del líder, Duque en italiano, Führer en alemán, se convierte en la única representación legítima de la nación. El nazismo alemán glorificaba la guerra, el uso extendido de ceremonias ritualizadas y el uso irrestricto de la violencia política interna. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y los términos humillantes del Tratado de Paz de Versalles, firmado en 1919, estimularon en Alemania actitudes escapistas, ensombreciendo la atmósfera pública. Los círculos derechistas alemanes aseguraban que el responsable de la derrota alemana no fue el ejército, sino el frente interno, manipulado por los traidores socialistas y sus aliados judíos. La corriente de pensamiento más importante que forjó la ideología es el Wolfgisch, la unión extraordinaria de un pueblo tanto con sus paisajes naturales como con la larga sucesión de generaciones que lo precedieron. Desde el comienzo, un elemento central de esta comunidad mítica sería la exclusión, en última instancia el exterminio físico, de aquellos sectores sociales que por tener sangre contaminada, es decir, no aria, eran inadecuados para formar parte de la comunidad. Los prejuicios antisemitas del pensamiento Wolfgisch eran naturalmente reforzados por los prejuicios cristianos tradicionales, conformando lo que se conoce como el germanismo cristiano. Según sus adeptos, el judío era un ser sin alma, consumido por la lujuria y la codicia, incapaz de un verdadero comportamiento moral. La demonización del judío fue quizás el resultado más funesto de la ideología Wolfgisch. Su descripción como intruso y un agresor como la antítesis del alemán contribuyó a popularizar una percepción que consideraría a las víctimas judías de la persecución nazi como no totalmente humanas. Los rasgos cambiantes de los judíos se contrastaban con el ideal de belleza alemán. Su figura rechoncha y grotescamente retorcida, con piernas cortas y una nariz típicamente judía, eran opuestas a la simetría idealizada del hombre nórdico. Otra corriente de pensamiento que tendría una influencia decisiva en la ideología nazi, y especialmente en Hitler, fue la doctrina del racismo y del darwinismo social. De acuerdo a Góvino, la humanidad es intrínsecamente desigual, y la componen razas inferiores, principalmente negros y semitas, y razas superiores o más puras, como los arios y los teutones. Solo las razas superiores poseen poder creativo, pero estas pueden perder su papel en la historia si son contaminadas por las razas inferiores. De acuerdo con los darwinistas sociales alemanes, la civilización moderna favorecía al débil, y amenazaba el proceso de la selección natural como regulador saludable de los asuntos humanos. Exigían que el Estado moderno dejara de apoyar a los elementos incapaces y favoreciese en cambio a los elementos biológicamente valiosos, de los cuales depende la supervivencia de la raza. El programa de estudios de 1933-1934 para la educación filosófica de los SS hacía una distinción entre razas inferiores y razas de alto valor, que eran definidas como la culminación del proceso biológico. Los representantes primarios de las razas de alto valor eran los pueblos del linaje nórdico. En contraste, los principales representantes de pueblo de linaje racial inferior, los judíos, prosperaban viviendo en las ciudades, que eran adecuadas para sus características especiales, pero eran dañinas para la mayoría de los pueblos, y especialmente para las razas de alto valor. Para Hitler y otros, el judío era la más poderosa antítesis del ario. Es la raza destructora de cultura por excelencia, completamente exentos de cualquier habilidad creadora de la cultura, los judíos, en interés de su propia autopreservación, sólo podían absorber de sus superiores o vivir como parásitos en el cuerpo de otros pueblos. Una de las pruebas más persuasivas de la naturaleza mentirosa del judío, aducía Hitler, era su esfuerzo incansable por negar la supuesta verdad de los protocolos de los sabios de Sion. Una vez confeccionada la ideología, se ejecutó la masacre. El primer periodo se extiende entre 1933 a 1939, con el ascenso de los nazis al poder y la invasión a Polonia. En esta etapa los judíos eran instados a emigrar y fueron expulsados legalizando muchas leyes contra los judíos. Se vivía un terror en las calles. El objetivo era limpiar a Alemania, Austria de judíos. La mitad de los judíos se van de Alemania. Entre 1939 a 1941 se desarrolla la segunda etapa, la solución territorial. Sobre suelo polaco se estableció la zona del General Government, en donde los nazis concentran a los judíos, que hasta entonces vivían en 1.400 poblaciones, para explotarles. Ya hay campos de concentración, aunque aún no están destinados a la eliminación de los judíos. En este periodo se levantan los guetos para mantener encerrados a los judíos. La última etapa, entre 1941 a 1945, se produce el genocidio principalmente en campamentos de exterminio. El primer campo de exterminio se llamaba Gelmno, al noroeste de Lodz. Se levantó el 8 de diciembre de 1941 y es el primer paso del exterminio planificado. En la conferencia de Banshee de 1942 deciden extenderlo a lo largo de toda Europa. La primera forma de asesinar era introduciendo unos 40 judíos en un camión para gasearlos con el propio tubo de escape. Tras cuatro kilómetros, llegaban todos muertos. Los enterraban lejos de la ciudad. El segundo campo de exterminio fue Belzec, en donde se desarrollaron las cámaras de gas fijas. En mayo de 1942 abren el campo de exterminio de Sobibor, al norte de Lublin, en donde asesinaron un cuarto de millón de seres humanos. El campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau era uno de los lugares en donde se hacían selecciones. Los aptos, según los nazis, eran esclavizados, mientras que los otros eran gaseados. ¿Cómo los exterminaban? Un transporte con 20 vagones salía de Cracovia con 6.000 personas. Seleccionaban a los que necesitaban y a los otros los asesinaban, unos 2.000 cada 30 o 40 minutos. El cuarto campo de exterminio era Treblinka, en donde asesinaron unos 870.000 judíos. Ante la pasividad, colaboración, indiferencia y antisemitismo de los nazis y sus aliados en Europa y en otros lugares del mundo, fueron asesinados 6 millones de judíos. Ahora bien, ¿quiénes son los que se atreven a decir que los israelíes son los nazis modernos? Como se puede comprobar, una persona puede portarse en dos títulos académicos y honoríficos y, sin embargo, situarse en la escala más baja de la degradación moral. ¿Qué harías si alguien te afirma que Israel le hace a los palestinos lo mismo que los nazis le hicieron a los judíos? El instinto natural sería cruzarle una percata a la mandíbula. Sin embargo, no es esa una forma civilizada de exponer posturas. Nuevamente, quien compara a Israel y su conflicto con los palestinos con el nazismo no se puede excusar en el desconocimiento de la naturaleza del nazismo. Su objetivo es uno y es claro, demonizar al Estado judío, deshumanizarlo, para facilitar o ser cómplice de un intento para terminar con su existencia. Ahora bien, si una persona se acerca y te dice leí en un lugar que comparaban a Israel con los nazis, explícame las diferencias, por favor. Uno debe contar con una serie de respuestas para ofrecer a personas amigables. Lo mismo podríamos llegar a decir sobre aquel que insultó a Israel haciendo tal comparación, pero se retractó, se disculpó y ahora pide recibir una aclaración acorde. Veamos siete diferencias radicales y fundamentales entre el fenómeno del nazismo y el conflicto palestino-israelí. Primero, la naturaleza del conflicto. Los nazis llevaron a cabo dos guerras paralelas, una guerra de expansión contra los aliados y la otra guerra era una guerra total por la exterminación de un pueblo hasta su último miembro. Uno podría suponer que tras comenzar a perder la guerra, los nazis comenzarían a sentirse menos motivados en continuar con el proyecto de exterminio del pueblo judío, pero ocurrió justamente lo contrario. Los israelíes sienten y declaran estar en guerra contra el terrorismo palestino y no contra todo el pueblo. Segundo, es importante centrarnos en la concepción del enemigo. Para los nazis, los judíos eran una raza subhumana y perniciosa, la que debía ser exterminada por el bien de toda la humanidad. Para los israelíes, los palestinos son un pueblo con el que se tiene una disputa territorial e ideológica y con los que estamos enfadados muchas veces por sus acciones, pero no media un odio racial. Para los israelíes, el conflicto no es un Zero Same Game, sino que la tierra se debería poder compartir a través de un acuerdo de paz. Un conflicto Zero Same Game era el conflicto que tenían los nazis contra los judíos o la percepción del conflicto para un islamista que considera que ningún Estado judío puede existir en la tierra santa del Islam. Sí, entre los islamistas destacan muchos palestinos. Sin embargo, si los israelíes considerasen todo el pueblo palestino como su enemigo, entonces, técnicamente hablando, ellos podrían eliminar la presencia palestina en la región en cuestión de segundos y lo que sucede es todo lo contrario. Tercero, Es necesario centrarse en la naturaleza de los campos. Los campos de concentración nazis eran en perjuicio de las víctimas. Los nazis construyeron varios tipos de campos, de concentración, de trabajos forzados, con múltiples tipos de sufrimiento infligido, terminando en los campos de exterminio. Los campos palestinos son de refugiados y se construyeron por el bien de los damnificados de la guerra, principalmente de 1948. Los campos no fueron construidos ni son administrados por los judíos, sino que se trató de una medida propia árabe-palestina o árabe regional con la ayuda de la Umrah. En principio, debería haber sido una solución temporaria hasta su reabsorción de los palestinos en la vida normal. Sin embargo, la intención del liderazgo árabe y palestino siempre fue eternizar el problema del refugiado, para usarlo como una moneda de presión que ayudase a denostar a Israel. Cuarto, hablemos de los medios de combate. Los nazis desarrollaron una maquinaria muy aceitada de exterminio de civiles, planificada por la más alta jerarquía del Tercer Reich. El caso israelí es distinto. La maquinaria de guerra israelí se centra en armamento para defender a su población civil, tratando de infligir la menor cantidad posible de muertos civiles de la parte contraria. Los muertos civiles palestinos suelen producirse por errores operativos y especialmente porque los civiles palestinos suelen ser utilizados como escudos humanos para aumentar la presión contra Israel. Los civiles no son el blanco principal. Si así fuese, ¿para qué Israel desarrolla la técnica de golpe en el techo? Quinto, es importante centrarnos en la negociabilidad. Con los nazis, desde el momento que decidieron ejecutar la solución final del problema judío, había cero posibilidad de negociar. La decisión era matar a todo judío, desde el más viejo hasta el bebé de Díaz, debido a una ideología fanática. Israel está llevando a cabo un largo proceso de negociación pragmática, con el fin de resolver un problema real. Los principales partidos políticos israelíes piden negociaciones directas con los palestinos que termine en una división territorial de la región. Sexto, vale la pena centrarnos en los apoyos. Los nazis recibieron el apoyo por acción o omisión de prácticamente toda la población alemana para el exterminio de los judíos. En Israel se produce un constante debate público cuando se producen víctimas civiles palestinas inocentes. Medidas militares consideradas como excesivas pueden conducir, debido a la presión civil israelí a medidas en el sentido opuesto. Por último, están las cifras frías y duras. Los nazis exterminaron seis millones de personas, un millón y medio de ellos niños, de modo premeditado, con métodos diseñados para aniquilar a civiles indefensos. En el conflicto israelí-palestino se registraron pocos miles de palestinos muertos, la mayoría de ellos armados para combatir contra Israel en un contexto de combate, con muertes no deseadas de civiles. Otra cantidad de muertos muy superior a los abatidos por Israel se produjeron por conflictos internos entre los propios palestinos. Israel, por su parte, ha sufrido cientos de víctimas, la mayoría de ellas civiles inocentes asesinados intencionalmente. Quien acusa a Israel de ser un estado apartheid no se basa en hechos comprobables, insulta ya que supone que si logra convencer a otros que así es, impondrá su deseo de aislar a Israel. ¿Qué se hace con un régimen apartheid? Se lo aísla, se lo sanciona y se lo boicotea. Quien acusa a Israel de ser un estado nazi hace exactamente lo mismo que hicieron los nazis, usar la retórica y la dialéctica para considerar a Israel como un subestado, como hicieron los nazis al tratar a los judíos como una subraza. ¿Qué se hace con un estado nazi? ¿Se negocia con ellos? Pues no, a un estado nazi se lo combate. Ese es el profundo deseo de quien realiza la comparación inmoral entre Israel y el nazismo. o la posible un estado lejos